Música Ok amigos ahorita ya va a jugar el EMA Y ahí detrás de la sexta bola De que decías que es el EMA Vamos a jugar acá, vamos a ver que sale Vamos a ver si sale chido Le voy a poner algo de música de fondo A lo mejor por el copyright Ahorita ya se va por Costa Rica Si es Costa Rica O que es, Nicaragua No se, pero bueno Y Brasil, vamos a ver como le va A ver si tiene buena mano A ver si esa mano chaquetera Le sirve Yo no le hago eso Eso no es de Dios Eso no es de Dios No manches, creo que casi yo grabé estos videos Y yo aquí diciendo vulgaridades Pero bueno amigos Vamos a ver como le va al EMA Y pues bueno voy a poner canciones de fondo Para que no haya tanto problema Amigos Amigos Si vas por Brasil Si, ya se Vamos a meterle los otros 5 para la sexta bola Vamos Y en caso de que si Venga eh Entonces tienes que ir acá El 14 Y nada más Tienes el de acá y el 14 Nada más Entonces trata de que se vaya por acá En caso de que no entre acá En caso de que no entre acá Bueno pues tienes estas dos opciones Para que te de tu crédito Dale Confío en ti Yo no Nada Nomás Dale, dale Para acá, para acá Y wey Te vas por la sexta bola Sí Avienta la sexta bola Vamos a aventar la sexta bola amigos Para que aquí se va Por Brasil Y por Costa Rica Digo Una tiene que ganar Trata de que se vaya por allá Wey Uy, bueno Te llevaste este Te llevaste 25 pesos ¿No? Sí ¿Los cobras? Sí Bueno, grábale de allá abajo Bueno, espera ¿Qué ganas? Grábale de allá abajo La columna ya no da para más ¿Ya? Ya, dale Ay, mira que eres millonario Pero yo, dame el comentario Ok Ganó Ganaste 15 pesos, ¿no? Ok amigos Ganó 15 pesos ¿Por qué? Porque le dio Yo quería ir por Brasil Te dio Te dio Este Te dio tu crédito Y te dio aparte La Esa Va, me toca a mí amigos La Keymaster es este La máquina de premio Es una que como que va dando vueltecitas Y ya tienes que atinarle Ajá Tranquilo, ve Ya, lo que haces A perro A perro A perro Vete por la sexta Vete por la sexta Yo me voy por la sexta Dámelo, dámelo Me voy por el cuatro Fállala Dame chance Fállala Escúchate, eh Es más Grabo en primera persona Si lo fallas Ahí está Aquí Cuállense amigos Seguro Bueno, ya la fallo No, ya la fallo No, ya la fallo Ya dijiste que la fallara Cuatro, no Ah, el cuatro o el catorce Iba por el catorce Papá, anda cerca pues Ni me digas porque si lo hago Buena papi Dale, cuarenta pesitos amigos Buena, te tengo que enseñar Te tengo que enseñar a jugar Te tengo que enseñar a jugar Sí, no, es que si las mechito las de chiripa Ok, ahorita vamos Es puta mentira Por las cuatro grandes Pero jugando en la pinball Ya, así dejémoslo Está chida ¿Qué hubo bebé? ¿Dónde está? Ah perro, soy cantautor Soy Mike Towers baby Sáquense las charangas amigos Ok, esa nada más voy por Ese que es Perú, ¿no? Sí Sí, Perú Deja apago el flash Porque si no, no se ve Ok, por Perú Ahí está A ver, vamos a darle Vamos a darle Ah, ya nos queda una No, ahí quedan otra vez Ah, la diez Ah, miren amigos Si voy por Perú, ahora sí Incluso puede ir por Chile Vamos a echarle otra Por si las dudas Sí, pues esta es mi mamita Sí, un hambre Si yo anoté la de Brasil papi Ah, quien te las dejó Ok, vámonos Por aquí Por el diez, ¿no? Bueno, por aquí Que es como El más fácil de anotar Pero necesito Tener Siento que esta maquinita Más que de suerte Es más como de De táctica O como se dice Como de No sé Porque depende A dónde quieres Tienes que calcular Todos los rebotes Mames amigos No Sí No, sí Qué buena amigos Miren Vámonos Ya nos llevamos a Perú Otros treinta pesitos ¿Quién me hace favor De cobrarlos? Ahí está amigos Otros treinta pesitos A la bolsa Va, sema Juegale Ok amigos Ya saqué otros treinta pesitos Hace rato cuarenta Ahorita otros treinta Acá Miren Ya sacamos algo No, porque Ese lo vamos a reservar Para otro video Pues Voy a poner Algo de música De fondo amigos Porque pues Si no Les van a poner copyright Pero bueno Es que esto está tronco Ese no sabe jugar Tienes que enseñarles Ese no sabe jugar Yo tampoco ¿Cómo no? Ya saqué setenta baros Pero setenta Tato Yo espero mucho Que no la metieras Bueno Minimo vas por Costa Rica Que este va a ser El último juego No, si estás manco Ya nada más Vete por tu crédito Al cuatro Te pongo Pero no Nada más va por México Pero mira Tienes todas ahí Pero bueno La podemos multiplicar Mira Chécate ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Nos va a dar la sexta bola amigos Solo ocupamos Diez pesos Si la tiramos a México Nos va a dar los mismos Diez pesos O sea Lo recuperamos Pero si la tiramos a Costa Rica Nos va a dar diez pesos Más de lo que apostamos O sea Veinte pesos O sea que Pues vamos a duplicarlo amigos Esto se le llama inversión Esto se llama Inversión ¿Quieres anotarla? Vamos a anotarla Unas hasta el último Hasta de aquel lado Para anotarla Ahorita que caiga en el siete O en el ocho Ah perro Nos fuimos Bueno Los mismos Los mismos Diez pesos Que apostaste Pues ya Cóbralos Y ya Bueno yo los cobro Bueno ya Como sea Bueno Bueno pues ya sacamos Ay la columna Corre que ya nos tenemos que ir pues Espérate La columna ya no va a parar Ok Pues bueno A ver Pásámenos ¿Cuánto fue? Ya es todo Vamos a calcular Ya es todo Ya es toda Ok amigos No sé cuánto fue A ver Vamos a contarlos Son diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa A perro Duplicamos Aquí se llama Duplicación Pues bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Aquí está el Ema Un amiguito llamado Alexis Igual que yo Entonces Pues nada amigos Hasta aquí el video de hoy Ya sabes que si te gustó Deja tu like Si no te gustó También deja tu like Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique Cada que yo subo un nuevo video Y pues déjenme aquí en los comentarios Háganme saber si este video les gustó También con su like Sé si les gustó este video La verdad es que bueno Les saqué algo de dinero Fueron setenta pesos Los que yo saqué Y también si quieren sacar Otro video Porque también está bien Jugando en todas las maquinitas del local Estaría con ganas ¿no? Sí Pero bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Nos vemos Hasta el próximo video Adiós